cómo desactivar una cuenta de facebook temporalmente hola a todos y bienvenidos a nuestro canal tutoriales web en este tutorial voy a enseñarte cómo desactivar una cuenta de facebook temporalmente así que por favor quédate hasta el final de este vídeo para entender el tutorial voy a abrir mi facebook voy a hacer clic en las tres barras diagonales y ahora voy a entrar a configuración que queda al fondo en configuración y privacidad si yo entro a la primera de las opciones configuración y ahora entro a información personal que es la primera opción me voy a dar cuenta que la última de las opciones dice administrar cuenta voy a entrar ahí en este momento se darán cuenta que hay una opción que dice contacto delegado uno puede elegir un familiar a un amigo cercano para que se ocupe la cuenta de uno si algo sucede pero hay otra que dice cuenta desactivar aquí en letra azul le voy a dar clic por su seguridad pues obviamente facebook va a preguntar la contraseña para poder continuar yo la voy a ingresar y una vez la contraseña está dan clic en continuar generalmente esto pasa cuando uno intenta desactivar una cuenta no solo de facebook sino cualquier aplicación y es que le preguntan a uno si uno lo quiere hacer temporalmente por un ratico o definitivamente entonces aquí precisamente pregunta es algo temporal regresaré o bueno algunas otras opciones que me dan al final si yo decido que es algo temporal le doy clic en continuar y termino mi proceso así es como puedes desactivar una cuenta de facebook temporalmente gracias